acompañando a los menores de edad en estos casos. Y en otro tema, también se indicaba de que la PGN puede ayudar a los menores de edad para poder ser inmunizados, si en dado caso los padres de familia no lo permiten. ¿Cómo también, cómo esto puede ayudar la PGN? ¿Cómo puede acompañar a los menores si ellos se quieren vacunar? Sí, muchas gracias. Con relación a las primeras dos preguntas, en relación al caso de Escuintla y al caso de dos agentes acusados por diversos delitos, es importante hacerle mención de que internamente dentro de PGN ya se están llevando los procedimientos administrativos disciplinarios para poder determinar si existe o no responsabilidad de algún funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Es por eso de que únicamente puedo dar esa respuesta. No tengo mayor información de cuál es el avance de esta investigación que se está llevando de forma interna. Lo único que sé es de que la Inspectoría General de la Procuraduría General de la Nación ya tiene conocimiento de este caso y está realizando las investigaciones pertinentes para poder determinar si hubo o no responsabilidad de personal de PGN dentro de estos casos. Con relación a la siguiente pregunta, los niños, cuando en esta disyuntiva sobre si se pueden o no vacunar, es necesario que se realicen las evaluaciones de cada caso en concreto y ver el contexto en el cual se necesita o no la vacuna para estos niños. Los padres son quienes ejercen la representación de estos niños y tendrán que evaluarse la necesidad de tal vez iniciar un proceso de protección para determinar en qué casos si PGN podría entrar a representar a estos niños y en qué casos no. Ya que toda vez los niños tengan a sus progenitores y no carezcan de una representación legal, son ellos los que tienen la facultad y el derecho de poder decidir por sus niños menores de edad. Ahora bien, como le explico, si existiese algún caso en particular que requiera de esa atención médica por alguna enfermedad preexistente, un riesgo inminente, ya se podría determinar la necesidad de presentar el caso ante los juzgados de niñez y adolescencia o ver qué otro mecanismo se puede utilizar para procurar que el niño, niña o adolescente reciban la vacuna. En relación a la primera respuesta que usted me dio y en torno a la investigación que se está realizando la PGN, porque no han estado acompañando en estos casos, son más de 130 denuncias que se han realizado y son 130 denuncias que hasta el momento no se ha visto un informe o cómo va el proceso de estas. Entonces, ustedes indicaban en el video que han estado acompañando a la niñez, pero sin embargo, esto contradice con estas denuncias que ha realizado este juez, incluso lo de la comisión. Entonces, ¿cómo es el proceso? O sea, me refiero a cómo ustedes están acompañando. ¿Cuál es el proceso en sí del acompañamiento a la niñez? Sí, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia tiene atribuciones establecidas, tal y como lo mencioné en mi exposición, en el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El acompañamiento se hace dentro de los juzgados, ya que la representación que ejerce PGN es una representación de forma provisional. Nosotros en audiencia ejercemos ciertas atribuciones en representación de los intereses y derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o que han sido amenazados en sus derechos humanos. De esa cuenta, pues también PGN tiene atribuciones específicas dentro de la investigación que se da dentro de los procesos de protección, a través de los cuales se realizan investigaciones sociales, psicológicas, para poder coayuvar dentro del proceso de protección a los jueces y poder darles elementos para determinar y resolver la situación de cada niño. Derivado de la pregunta que usted me hace, pues como ya le comenté, si bien es cierto, existen estas denuncias por parte del señor juez, administrativamente PGN ya está realizando estas investigaciones, como le digo, para poder determinar en qué punto existe o no responsabilidad del personal de la Procuraduría General de la Nación. Gracias. Tenemos la intervención de la periodista Andrea Domínguez de Guatevisión. Buenos días. Usted hablaba precisamente de este acompañamiento que se le da, pero ¿cuántos son los casos que ustedes tienen actualmente a su cargo como PGN que estén dándole acompañamiento y seguimiento? Y pues no hay que ocultar que realmente todas las instituciones tienen falta de personal. ¿Cuál es el personal que ustedes tienen destinado para realmente velar por el acompañamiento de estos niños? Pues si bien ya hay una denuncia de la que parte que hace una propia niña en la cual básicamente sufre violencia sexual por parte de un agente que la debería de haber protegido, pero que al final de cuentas se convierte en víctima también de ellos por no contar con presencia de una autoridad de la PGN. ¿Cuántos casos como estos más tienen ustedes en lista de denuncia en los cuales no haya existido un acompañamiento por parte de ustedes en estos traslados que se realizan desde el interior del país a las diversas casas o juzgados a los cuales deberían de ser llevados estos menores? Sí, muchas gracias. Con relación a la pregunta, déjeme informarle de que cada una de las delegaciones con las que cuenta la Procuraduría General de la Nación en el interior de la República tienen diferente número de personal, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Pues no tengo el dato exacto de cada una de las delegaciones regionales, pero cada una cuenta con un cierto número de personas adscrito a estas dependencias. En realidad, el caso que usted me señala, que es el del acompañamiento del de la niña que venía con los dos agentes de PNC, pues sí es un caso lamentable, a raíz del cual se están realizando internamente las investigaciones pertinentes para poder determinar el motivo por el cual la niña fue trasladada hacia la Ciudad de Guatemala con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y sin el acompañamiento de PGN. Es por eso que yo tengo la limitante de no poder dar más información al respecto debido a que este caso en especial se encuentra bajo investigación dentro de la Procuraduría General de la Nación. Si no hay acotaciones o más preguntas, agradecemos su participación, licenciada Guzmán, muy amable por habernos acompañado en esta conferencia de prensa. Les pedimos a la licenciada Liliana Guzmán de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de Procuraduría General de la Nación, con la cual estamos también agradeciendo su interés, amigos periodistas, su participación, su presencia en esta conferencia de prensa, al igual que a nuestros amigos televidentes de Canal de Gobierno, internautas de Guatemala.gov.gt. Que tengan una feliz jornada.